Protección civil advierte, con la tercera ola de calor y las altas temperaturas nocturnas, aumenta el riesgo de los incendios forestales y de rápida propagación. Por ello, recomienda extremar las precauciones. Las negligencias son las que provocan gran parte de los incendios. No tirar colillas, lógicamente, que además es una infracción grave tirar colillas de los coches y el ciudadano puede ser multado por la Guardia Civil, no encender fuegos, no tirar residuos en zonas foscosas, no tirar cristales que pueden servir como el de lupa para iniciar un incendio, pero incluso una botella de agua de plástico que tenga algo de agua puede servir también de lupa. Es decir, no tirar absolutamente nada que, aunque nos parezca que no puede provocar un incendio, sí lo puede hacer. Para ello, se hace un llamamiento a la concienciación ciudadana en cuanto a las medidas de prevención. Los incendios no solo provocan un daño medioambiental inmenso, sino que muchas vidas están en peligro. Que deben tener en cuenta que no solamente se está cometiendo un delito o un problema medioambiental, sino que se está poniendo en riesgo la vida de muchas personas que pueden vivir en la zona o incluso de los propios actuantes. Desgraciadamente raros el año que no mueren bomberos o actuantes en los incendios forestales. En caso de vernos implicados en un incendio, siempre hay que llamar al 112 y huir. Y si estamos rodeados, ir hacia las zonas quemadas, ya que son las más seguras.